Mérida es el único municipio en todo el estado que cuenta con un módulo veterinario que ofrece consultas generales, aplicación de vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, curación y valoraciones a bajo costo, con lo que rectifica su vocación de ciudad humana, incluyente y solidaria. El alcalde Alejandro Ruz Castro visitó el módulo veterinario para perros y gatos, ubicado en la calle 18 entre 19 y 21 de la colonia Chichen Itza, para supervisar las labores que a diario se realizan en ese lugar, donde se atienden a los animales de compañía de manera profesional y sensible. Informó que en lo que va de la administración se han realizado un total de 11.745 consultas médicas veterinarias, 1.196 esterilizaciones y se han aplicado 10.850 vacunas antirrábicas. A la par de estas acciones, con el módulo itinerante se han visitado las 47 comisarías y subcomisarías, así como algunas colonias de la ciudad, en donde se han realizado campañas de vacunación antirrábica. Además, se realizaron 382 desparasitaciones en colonias, 127 en comisarías. 1.378 ciudadanos que han acudido al módulo y a eventos de ferias de la salud han recibido pláticas sobre la tenencia responsable de animales de compañía. En este año 2021 se han ofrecido 829 consultas, 400 esterilizaciones y 2.540 vacunas antirrábicas se han aplicado. En ese sentido, tenemos como meta realizar 600 esterilizaciones de enero-agosto del 2021, dijo el concejal. A través del Consejo de Protección a la Fauna del Municipio continuó, hemos ofrecido cursos de capacitación a nuestro personal respecto a las estrategias preventivas en materia de bienestar de nuestra fauna, todas encaminadas a la tenencia responsable de animales de compañía, así como al fortalecimiento y actualización del reglamento de protección a la fauna del municipio. Noticias Teleplay.